Bueno Tapio, Salute Benchilo, a mi como Miguel, y ahí le va mi compa González, Salute Benchilo, marquete compa Dani Gracias por달라, Salute Benchilo, marquete compa AI significant, nos hemos llegado a tu canal de este accesibilidade Duros momentos pasaron Estaban muy claros Pero el comienzo del amor Pero el río vencerá Pero el realismo Todo el amor no lo entiende Como el ser de la guerra Que tiene gente Ya descubre la guerra Más banderones Pero el otro Pensó en marcha Más de derecho Yo no voy a amistades Aquí al negocio Pero el río Yo no voy a ganar Más de derecho Así es que Bacana por el respeto Como cosas de la vida Trata a los que tanto sabe A la parte de las familias Pero en eso no sabe Que el intentante a mí Que me pidieron La familia se devuelve Sobre los crímenes En un sorteo En la piel Como el pan Entre luchas de la química Más bandidos De las ruedas Con la ciencia Y de las ruedas De ganar el sueño Con mi espalda Seguiré Con las ruedas De las ruedas Con chula Para cocinar Hoy ya Reconocer los hijos Que me regaló A mi acudir No me aburre Que me dan mucho dinero Es el apoyo De gente Con grande Con salen Con mi familia De la conciencia Con la vida De la familia La naturaleza De la familia Que me dan mucho dinero De la cambio